Buenas tardes, mi nombre es Marbella Tapia, coordinadora de eventos de la Corporación de Chirense de Turismo. Estamos aquí en el Mall del Zambil, haciendo una antesala de lo que va a haber lo que es el 3, 4 y 5 del mes de noviembre en el Centro de Convenciones del Zambil. Como pueden ver, la exposición artesanal alusivo al mes que ya estamos esperando, que es la Navidad, y otras sorpresas más. Mi nombre es Marianel Ibáez Guerrero, soy artesana, aquí estamos exponiendo hoy la técnica de la servilleta en las botellas, la técnica de las velas, cartón corrugado en cajitas, la técnica del foami, apagadores, tenemos también aquí los ramos, bueno, una variedad de cosas que hacemos los artesanos del Táchera. Nos encontramos en el Centro Comercial Zambil San Cristóbal, en una actividad muy especial donde de la mano de Cota Tour, los artesanos de acá del estado Táchera están presentando muestras de su trabajo.